¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita no se ve enamorar? Cuando yo la veo a ella, siento en mi frío y calor Sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita y no se deja enamorar? Ella no mira y me mira Queriendo disimular El viento me trae su aroma La tengo que enamorar ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita y no se deja enamorar? ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? ¿Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla? ¿Qué cara más bonita y no se deja enamorar? Sonora Soñando Pasó la noche Veo que me da su amor Y luego despierto del sueño que solo me encuentro yo Qué cara más bonita tiene esa niña, qué cara más bonita y a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita no se deja enamorar Qué cara más bonita tiene esa niña, qué cara más bonita a mí me va Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla, qué cara más bonita no se deja enamorar Gracias por ver el video